Estos están siendo denunciados por los mismos profesores de los negocios que se sienten en este momento de trabajo. Yo creo que esta investigación, además de la sindicatura, debería ser una denuncia formada ante la Procuraduría, todas las instancias auditoras también de estos entes. Y esto no es más que un derroche más de Carlos Borrell, donde hemos visto cómo utilizaron la administración municipal para llegarse recursos para su campaña. Así como lo vimos, esto es una presunción total de que este dinero está en su campaña, tal y como fue el caso también de Expo Joven, donde se utilizaron muchos recursos que se allegaron ahí y que hasta una misma denuncia contra su hijo hay de que hasta un vehículo de lujo deportivo se comprona. Entonces definitivamente hay que solicitar estas investigaciones y nosotros como regiones habremos de estar atentos a esto y no nada más con la denuncia sino dándole seguimiento hasta que se digan sus últimas consecuencias.